Hola, muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo en GurexFest, online con Rikerex, ¿qué tal? Muy bien, no sé dónde salías tú, pero bueno, estamos en este loop inverso ovalado Loop ovalado inverso, creo que lo llaman Pero bueno, no es un óvalo sin más, es un óvalo muy divertido En el que vamos a estamparnos de cara, vamos, un montón de peida Ahora se da la vuelta aquí, es el estampado Aquí intenta sobrevivir, noveno, no está mal Tú eres el rojo de ahí delante, creo Y ahora es lo mismo, vamos hacia el otro lado Hay un giro Y sería la meta Son tres vueltas Uff, 81 de vida ¿Tú ves ese? Sí Te he visto que te van a ir a reventar dos contra el muro Brutal ahora Ahora debe tener un huevo se metase por aquí, por el medio Sí, así Tío, se me han rotado Hostia, se han dado frontalmente saliendo de la curva Uy, se esquiva Y he pasado por el medio, tío No, me he intentado Tío, me han reventado las dos ruedas de delante No, una ola He perdido un montón de posiciones ¿Tú has dicho que nunca te metas en contra de él, tío? No, se tiene 15 vidas y no he hecho por dónde ir ¿Qué se va por la venta o por la izquierda? ¿Dónde quieras? O sea, aquí la gente está muy loca Soy yo el delante tuyo, eh Sí, 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 yo lo corro ¿No te metas por la izquierda? Gracias por ver el aviso Vamos a observar a Reiki Reiki Y después vamos con la siguiente Reiki Reiki Ya tal, ya tal Es decir, me ha venido un autoterreno brutalmente ¿Qué posiciones ahora has terminado? La terceavo Ponen por ahí La terceavo Doceavo Vamos a poner panel este Este va sexto Vamos a observar a este Ya está Está peligrosísima, eh Y la cámara tendríamos que poner una de frente Perseguir cercano, creo que es Esta, esta Así observamos Madre mía Va al quinto Porque se ha estampado en el delante Queda un giro, creo, solo Tira vuelta Y se mete en contravención Está dicho, como tengo vida, a ver si me sale bien, ¿no? No Pero le van a adelantar esos Bueno, no ha salido mal del todo al final Quinto, aunque podría haber acabado cuarto Si no le hubiese dado por eso Pues nada, yo acabo Joder, ni más destrozos, ¿no? Al final se han terminado seis En serio Madre mía El loco ese que se ha metido frontalmente con todos Al final La playa está muy loca, la verdad Vale, pues Lo segundo de hoy va a ser el último en pie Hace tiempo, ¿no? Que no hacíamos una de estas Sí Está puesto aleatorio en este servidor Pero, bueno La verdad que carreras hay muchas más que esto De un último en pie Va a ser el campo de trigo, ¿no? En el fiel tarea Pues vamos a dar a listo Aquí sí que tienes que pillar un enterrador, yo creo, ¿no? La velocidad da igual Sí No se va a mover el coche, no se por qué Ah, bueno ¿Dónde está el enterrador? Para el fondo, ¿no? Me da locuras a este juego Aquí Ok Y listo Tú también, por ahí Creo que no queda mucha gente por donde El de arriba del todo Casi todo el mundo se ha puesto enterrador, ¿eh? Esto va a ser como las risas El cabrón del de arriba, tío, no le ha visto, ¿eh? Aguanta ahí El puto haciendo spam de su canal de Twitch Con su nombre ¿Por qué? Porque tengo esta cámara Ahora Tío, en serio Espectacular, ¿eh? O sea, el juego está más loco Que cambia la cámara porque le da la gana Bueno, a mí me ha dado solo un golpe y me ha dejado 18 de vida, ¿eh? Bueno, pensé que se ha sido muerto por muerte Ese te ha pasado rozando Oye, estoy mirando a Ricky Rex, no a este que se ha estampado Vamos a ver a Ricky Rex en mi pantalla Es número 3, ¿no? Sí Le queda 11 de vida, pero... Va a quedar octavo de momento Tiene 7 oponentes 8 Dios, que se libra Se ha librado Implosionante Que... Que queda el tercero Y esos dos se van a estampar Hostia, abuelo De que Rex el amo, ¿eh? Esquivando, sin ninguna duda Yo soy ganado porque se han estampado entre ellos ¿Me ganó primero? Sí, sí, porque están los tíos entre ellos Se me quedan, qué tío Porque te han puesto asistencia de destrucción a ti Y el otro ha desaparecido de volver O sea, que para mí que se han estampado es todo lo bestia Hacemos una carrera más hoy, a que... a esta ha sido corto Que he sido primero, tío Hacemos una carrera más Y yo no juego más a este juego, eh He sido primero... Vas a hacer un Rosberg Sí, ya me puedo retirar Ni me lo creo, eh Yo pensé que me habían expulsado por nada a nadie Vaya tela, yo no me lo esperaba, la verdad, que acabases primero Si después de que una hostia me sacara ahí de 100 a... ¿Cuánto tendría y algo, era? Ya, pero esos dos me supongo que tenían un buen pica Bueno, vamos a coger el coche potente ahora, que es una carrera Sobre todo si queréis más vídeos así de más carreras, pues ya sabéis, dejad like Los FPS son súper instables en el menú Es que este servidor pide mucho O sea, de este juego No, no, pero una cosa es la conexión y otra los FPS Que haces cualquier cosa y se la vea, el menú Se le va la pinza O sea, se le ha ido a 1000, ¿no? A mí No sé, no me he fijado Pero bueno, que mirad los FPS en mi pantalla Que se están grabando, o sea, que lo estáis viendo todo el mundo O sea, va a 60 y de golpe baja a 11 Dime el mío, ¿cómo va? ¿El ping? Sí 49 y te va a 50 Está fijo todo el rato Bueno, pega algún bajón a 37 Y después vuelve a 49 50 Ahora se le ha ido la pinza a 200 A mí no ha puesto 12, ¿eh? Eso es que no, no te lo pone tampoco muy bien A mí me pone 60 estables Estamos listos, ¿no todos? Me traigo un capullo de abajo Sí, el último de abajo Tres vueltas Tiene la tuyo Arriba Delante o de izquierda El lado del putolito de mierda Tío, no ha acelerado uno, que tal Tío, ha vuelado uno de encima mío, tío Yo soy 4 Yo soy 4 60 55 Me pone 4 porque estoy en demasiado me trompo Tío 37 1 de vida 31 Ven 0 de vida 28, me enviste y me revienta Qué timada, chaval Eh, tío Eh, tío, pero hay algunos golpes más falsos O sea A mí me ha sacado de 100 a 1 de vida Y todo porque hemos reventado a uno, ¿sabes? Y el recuerdo ha sido contra mí Se ha empezado a destrozar todo el mundo, eh, ha sido brutal No sé cuánta gente queda, pero... Es que en ese salto, o sea, me han venido todos de cara, ¿sabes? Mira cuántos quedan 2, 4, 9 11 11 de 21 quedan solo En una vuelta De verdad, tío Están locos, tío Y en una carrera, en una vuelta Y en una vuelta, sí, sí Es que dices, acaban 11 la carrera, bueno ¿Sabes lo que ha pasado, Rodo? En ese salto se ha picado ¿Sabes el muro de la izquierda? Sí, es que... Llevaba yo uno delante, porque a mi izquierda tenía uno Entonces estaba haciendo que hiciera trompo al lado Y entonces le hemos reventado contra el muro Me ha expulsado a mí Y todos habéis venido de cara contra mí Porque estaba al revés En ese salto y me han venido todos de cara Y se ha montado el tapón de la hostia, ¿no? Sí, 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 sí Es que yo he visto en el salto como caían 5 o 6 dando volteretas y... Yo es que iba detrás tuyo y me he comido el tapón Y me han empezado a reventar Porque todo el mundo ha ido a la bestia Bueno, pues nada, 3 carreras hoy Bueno, 2 carreras y los del último en pie Espectacular, ¿eh? Bueno, si queréis más pitis así... Vamos a ver la carrera hasta el final, vamos a ver cuántas acaban Que hay uno menos ahora O sea, quedan 10 Por ahora son... Pim, pim, pim... 8 8 8 8, 8 7, ¿no? Porque a mí me sale que... 7, sí Tío, ¿pero qué pasa aquí, tío? Bueno... Bueno, 7 y ya... Y tú estás viendo los que tienen una vuelta completada Solo 9 han completado una vuelta Los que tienen una mejor vuelta Y los demás no han hecho ni una vuelta O sea, solo han completado 9 personas una vuelta Sí, sí 9 de 21 21 21 o 23 Porque se ha empezado a ir gente, ¿eh? No sé cuántos hemos empezado, pero... Como el otro día, ¿no? Que dejó el mensaje ahí ese ¿Qué mensaje? El de Fabio Y se piro Pues lo dicho Like si os ha gustado el vídeo Y así hacemos más carreras así de Grogfest Vale... Y suscribiros al canal si no lo estáis Para perderos cuando subamos los vídeos, por supuesto Hasta la próxima